Pero para que crean en ti, tienes que creer tú en ti, y eso transmitirlo sin miedo. Y cuando tú crees en ti, la gente eso lo detecta, al final sí que las energías son vitales, y yo denoto mucho cuando un artista o cualquier agente de la música transmite una energía creíble o una energía forzada. Y tú eres una persona tímida, pues tienes que ser tímida, no tienes que transformar tu personalidad, tú eres como eres. Pero a partir de ahí, permítele al mundo que te conozca, porque habrá muchas personas que te adoren como tú eres, por tu timidez, por tu sensibilidad, que eres una persona altamente sensible, por tu generosidad, y ya está. Y a partir de ahí, cuando te conciencias de que somos únicos, pues todo sucede. Gracias por ver el video.